Y ahora nos trasladamos hasta la Ciudad de México para conversar con los jóvenes escritores Fátima Villalta y José Adiak Montoya, que se encuentran exiliados en ese país. Claudia Tijerino nos cuenta la historia. Las influencias de un escritor no tienen que ser necesariamente literarias o estrictamente literarias. Pienso que cualquier disciplina artística se puede nutrir de absolutamente todas las otras disciplinas artísticas. Sentía que no podía escribir algo solamente porque la gente quisiera leer algo de mí, sino que se tratara de algo que yo realmente quisiera hacer, algo de lo que yo quisiera hablar en este momento. Fátima y José Adiak son nicaragüenses, 26 y 33 años respectivamente. Se dedican a la literatura y tomaron la decisión de salir del país y rehacer sus vidas en México. Desde el año 2018, cuando inició la crisis sociopolítica en Nicaragua. Hoy experimentan no solamente la migración, sino una pandemia mundial en un país que no es el de ella y él. Rehacer la vida en otro lugar siempre supone un gran reto para cualquier persona, ¿no? Más en las circunstancias asiagas y las circunstancias desfavorables en las que las personas a veces tienen que salir de manera forzosa de sus países. Como te comentaba antes, por suerte México es un país que abraza muy fuerte. En mi caso es un gran medio en el cual poder desarrollarme porque la vida cultural acá es infinita, es inmensa. La industria editorial, que es la que me compete como escritor y como autor, pues es eso precisamente, una industria, algo que en Nicaragua obviamente no existe, como podemos saberlo todos. Difícil dejar a todos los amigos, la mayoría de amigos que tengo igual están regados ahora por el mundo. Han habido altos y bajos a lo largo de estos dos años, a veces más bajos que altos, pero trabajando con convicción de que pronto, de que más pronto que tarde, pues las circunstancias puedan ser favorables. Es complicado porque un año y medio en realidad no es mucho tiempo. Creo que los primeros meses siempre son como de adaptarse. Al principio uno no ha decidido si se va a quedar o se va a ir. Tienes la maleta siempre hecha y pensás que hay un boleto abierto para regresar. Y luego es una decisión que se va tomando como poco a poco. Es complicado México cuando uno es centroamericano porque al mismo tiempo que estás muy cerca, estás muy lejos para la gente. Geográficamente estamos muy cerca, pero en el imaginario en realidad no lo estamos tanto. La gente te identifica como centroamericano por las caravanas o por esta cuestión migrante. Pero la migración no ha sido solamente gris. También trajo inspiración para nuevos proyectos. Mi trabajo mayoritariamente, bueno, estaba dando como talleres de literatura con niños de primaria. Es una experiencia muy bonita. Pero principalmente mi trabajo ha sido lo que hacemos en Hora Cero, por ejemplo, donde yo soy la codirectora. Bueno, y actualmente espero entrar pronto a una maestría en la Universidad de Guadalajara en Ciencias Sociales. Todo esto ha sido útil como para reconectarme con hacer literatura y tener una rutina para escribir. También es súper importante. Entonces, bueno, siempre quise trabajar estos relatos de la historia nacional de alguna forma, pero también no jugar con ellos, ¿no? A mí algo que me parece muy interesante de la literatura es que puedes jugar con la realidad y desdoblarla y trastocarla y hacer mundos alternos y reescribir lo que pasó. Entonces, estoy trabajando como una serie de cuentos alrededor de cierto hecho histórico, cierto hito de momentos, pero sí deshaciéndolo desde la ficción. Mi nueva novela, que sale con editorial Seix Barral del grupo Planeta, estaba prevista a estar en librerías de México y luego en librerías de toda Latinoamérica a partir de abril de este año. Sin embargo, abril ya estaba completamente tomada del mundo por el virus, por la pandemia. Entonces, se tuvo que posponer la salida física de la novela como tal. La novela se puede encontrar de manera digital para Kindle, por ejemplo, pero al libro físico le ha costado, obviamente, viajar. De hecho, salió de imprenta y se quedó haciendo también su cuarentena. La novela se llama Aunque nada perdure. Y la novela narra la vida de la escultora danesa nicaragüense Eric Grón, que si bien tal vez para muchas personas sea un nombre desconocido, estoy seguro que todos, que todas en Nicaragua conocemos e identificamos su obra monumental. Su obra monumental abarca desde el busto de Rubén Darío, que todos conocemos, que está en el lobby del Teatro Nacional, por ejemplo, al Andrés Castro, que está en la entrada de la Hacienda San Jacinto. Muchísimos reconocemos esta obra monumental del artista, pero no sabemos la historia de vida que hay detrás de ella, que es una historia muy fascinante, es una historia completamente literaria, que yo solo me di a la tarea de relatar, ¿no? Como una suerte de medium. Ella llegó a Nicaragua en los años 20 con una migración danesa que se dio desde Europa, avanzando hasta Nicaragua, donde se había prometido tierra para la fundación de una colonia danesa en el norte de Nicaragua, en Matagalpa. A lo largo de su vida personal, en la cual hay drama, hay accidentes, hay enfermedad, hay amor, y por supuesto ese ímpetu absoluto por el trabajo, por el trabajo artístico. De cierta forma, ella muere en 1990, entonces, de cierta forma, al contar su historia de vida, también puedo tomar como telón de fondo la historia del siglo XX en Nicaragua, ¿no? Entonces, de cierta forma, al narrar su vida también, narro como telón de fondo el siglo XX en Nicaragua, que es uno de los más convulsos, y por ser uno de los más convulsos, es uno de los más ricos para cantera artística y literaria, ¿no? Lo maturo es estar lejos de mi familia, lejos de mi familia sabiendo cómo están las cosas en Nicaragua, no solo mi familia, mi gente, es una incertidumbre constante, tener que tener un plan B, C, D, sobre qué va a suceder, qué hacer si sucede algo. Y creo que mi día a día es levantarme, preguntarle a mi familia cómo está, preguntar si saben de alguien que está enfermo, que tomen medidas de prevención, hablar sobre lo que está pasando, y leer noticias de Nicaragua, realmente paso leyendo todo el tiempo noticias de Nicaragua. De cierta forma, es difícil decir que esto pueda impactar de manera positiva algo, ¿no? Porque atrás ha tocado el mundo y es una crisis compartida que nos ha tocado a todos los seres humanos. Sin embargo, pues he encontrado en este tiempo cierta forma de organizar y dedicarme a la escritura de una novela que tenía en pausa desde hace algún tiempo, y en estos tres meses he logrado avanzar mucho, estoy a punto de terminarla, entonces intento, siempre he sido un autor bastante desordenado, sin esa disciplina de sentarte a escribir todos los días, de una hora a otra, ¿no? Como horario definido como de oficina. Sin embargo, he tenido la oportunidad de avanzar bastante en este encierro, digamos. Creo que la literatura y el arte es, en este momento sí, un buen vehículo para poder salir de las cuatro paredes en las que estamos encerrados, y estar presentes de cierta forma a través de la imaginación y a través de las obras artísticas en otros mundos y en otras realidades.